¡Me convertí en el mayor luchador del mundo en Minecraft! ¡Solo miren a todos estos zombies viniendo a atacarme! ¡Puedo derribarlos a todos con mi super golpe! ¡Toma zombie, toma! ¡Pero hay un problema! ¡En cualquier momento! Mi cabeza de sierra gigante se aparecerá ¡Y mi super golpe no es nada fuerte para enfrentarlo! ¡Pero con estos zombies que acabé de matar obtuve manos! ¡Y esas manos puedo unirlas con ítems mágicos para crear puñetazos muy poderosos! ¡Hay puñetazos de fuego, puñetazos de hielo, puñetazos de rayos y hasta puñetazos de oro! ¡Debo recolectar todos los puñetazos para ser muy fuerte! ¡Protegerme del cabeza de sierra que vendrá en cualquier momento! ¡Y para obtener el primer puñetazo que es el puñetazo de lava! ¡Primero debo obtener una lava mágica! ¡Y para obtener esa lava mágica debemos ganar esa carrera de lava en Stumbleguys! ¡Si soy el primero en llegar hasta el fin amigos! ¡Tendremos la lava mágica para obtener el super puñetazo! ¡Entonces saltaré por aquí y ahora salta por aquí y ya pasé a todo el mundo! ¡Ahora podemos convertirnos en bola para ir mucho más rápido! ¡Bien! ¡Y allí hay lava en el fondo! ¡Intentemos ser rápidos para llegar aquí arriba! ¡Ahora saltamos por encima de esta cosa para que no nos dé! ¡Y ya podemos pasar por aquí transformándonos en balón para pasar por esta lava que está subiendo! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Esperemos que esta lava suba! ¡Bien! ¡Y ahora en el momento que baje iremos! ¡Iremos y corremos para llegar aquí al otro lado antes que suba de nuevo! ¡Y entonces estamos en la recta final! ¡Solo debemos saltar por aquí y saltar por aquí! ¡Ahora saltamos por ella! ¡Está llegando al final! ¡Ay! ¡Esa cosa casi me derriba! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Final! 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 ¡Lo logramos! Y así obtuvimos una cubeta que es una lava mágica Si le haces a lava mágica y la mano en el suelo se formó una mano de fuego Esta mano de fuego puedo utilizarla para dar golpes personalizados de fuego Por ejemplo, iré por aquí por una de estas vaquitas Podría ser esa de allí y le daré un super golpe de fuego ¡Wow! ¡Wow! ¡Se está quemando! ¡Solo mire! ¡Fijamos una vez más! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora todo a su alrededor se está quemando! Amigos, solo miren esto ¡Oye vaquita! ¡Creo que la vaquita no sobrevivió! ¡Démosle un golpe más de fuego a esta! ¡Vaya! Mi poder de fuego es muy fuerte Imagínense utilizar esto contra criaturas Por ejemplo, allí enfrente hay varios creepers ¿Utilizaré mis poderes de luchador? Para usar mi super golpe de fuego contra ellos ¡Toma! ¡Toma golpe de fuego! ¡Toma creeper! ¡Vaya! ¡Un creeper explotó! ¡Un creeper explotó! ¡Pero los otros no soportaron tanto fuego! Creo que este golpe de fuego aún no es suficiente Para enfrentar a la cabeza de sierra necesito todos los 7 golpes Y el siguiente golpe es el puñetazo de hielo Para obtenerlo tendremos que ganar dos carreras de hielo en Stumble Guys Y la primera carrera de hielo es algo complicada para mí Porque soy de fuego Pero no hay problema Allí vamos Toma velocidad E intentaré pasar enfrente de todo el mundo Ahí vamos despacito aquí Vamos despacio Voy a transformar en balón Que así iré más rápido Ya estamos en tercero Están estos dos sujetos enfrente Y espero que sean golpeados Y ahora pasa por aquí Bien Nada de eso me alcanzó Vamos a bajar Deslizándonos aquí Deslízate por aquí Justo en el medio Y ahora alcanzaremos el trampolín Y ¡Vamos a la final! Ganamos Solo que esta es solo la primera de dos carreras de hielo La siguiente carrera es en un mapa parecido Solo que mucho más grande Y aún hay 16 personas Y las otras fueron eliminadas Paseamos por aquí E intentemos subir Aquí hay varias de esas bolas Intentando derribarnos Ven por aquí Ven por aquí Por la esquina Esquiva las bolas Tomemos velocidad Mucha velocidad Aquí esta cosa de aquí No puedes alcanzarnos Ay casi nos alcanza Y ahora vamos deslizándonos No Me deslice por el lugar equivocado No puedo creer esto ¡Me caí! Pero me dieron una oportunidad más para intentar Voy deslizándome aquí hacia abajo Solo miren Esto no puede darme Esto no puede darme Ahora voy por el trampolín Pasa por aquí arriba Transformate en balón para ir más rápido ¡Es por aquí! Estoy viendo la vida de meta ¡Es aquí! ¡Lo logramos! Bien amigos ¡Lo logramos! Y solo miren lo que apareció aquí Un hielito mágico Con ese hielo mágico Tomamos un brazo más de zombie Lo juntamos con el hielo Y nos dio un bracito de hielo Este bracito de hielo Sirve para congelar Todo a nuestro alrededor Como este desierto de aquí Que está repleto de huracanes Creo que a los huracanes No les gusta mucho el hielo Pero este super luchador Utilizará poderes de hielo Para congelar a los huracanes Miren Solo debo utilizar mis poderes de hielo Y todos ellos acabarán congelados Quiero decir Están algo dorados Allí en el hielo Pero se están muriendo Están muriendo Porque no les agrada para nada el hielo Ahora vean a estos zombies momias Ellos no conocen mi poder de hielo Solo debo atacarlos Y todos se congelan Esto es super bueno Tomen esto malditos zombies momia Utilizaremos el hielito contra ellos Todos ellos están recibiendo daño Hasta morirse Esta cosa de hielo Nos hace muy fuertes Pero no tan fuerte Como para enfrentar al hombre sierra Que llegará en cualquier momento La buena noticia Es que ya tengo dos golpes De siete golpes personalizados Y el siguiente golpe personalizado Que vamos a obtener Es el de cactus Es el de espinas Para obtenerlo Debo recolectar todas las monedas Estamos en el cielo Y todo lo que tenemos Es un lanzacohetes Para disparar a los otros Esperen Esperen Intentaré darle a alguien aquí Miren Toma Ay 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 Me exploté Será mejor que vaya por aquí Justo aquí en el centro Donde está arrepiéndote monedas Solo que los otros intentan Darme con esos cohetes Intentémoslo una vez más Retrocedí Retrocedí Vamos por aquí Bien Y ahora intentaré quedarme aquí Justo en el medio Miren Solo debo ir a este trampolín Y quedémonos aquí en el medio Recolectando varias moneditas Porque están apareciendo Un montón aquí Y ya voy en tercer lugar Y luego iré al primero Y luego iré al primer lugar Ahora solo debo mantener El primer lugar Que voy a ganar Esperen Allí hay uno caminando Intentaré darle Y le di Ay ay Me caí fuera del mapa Eso no fue bueno Eso no fue bueno Será mejor que vaya por aquí Bien Y ahora quedémonos circulando por aquí Miren Hace el sujeto de allí Voy a darle Ahí fallé 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 Será mejor que vaya al trampolín Y ahora me quedaré aquí en el centro Recogiendo un montón De moneditas Quedan 12 segundos Iré por aquí Y ahora voy a proteger Voy a proteger No dejaré que nadie venga aquí Espara, 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 espara Allí hay un intento de ir al centro No lo permitiré ¡Bien! Se acabó el tiempo Y acabé en primer lugar Todas esas personas Fueron eliminadas Pero aún no ganamos el cactus Porque para obtener el cactus Necesitamos llegar hasta el final De este templo medieval Entonces iré rapidísimo Enfrente de todo el mundo Rápido, velocidad Y ahora saltemos por aquí arriba Y vamos por aquí Podemos subir estas cosas de aquí Y vamos a saltar por encima De estos troncos con espinas Para que no nos den Bien, aquí hay uno Pasé Y aquí hay varios golpes Convirtámonos en un balón Y pasemos todas las puñetas Y una vez Voy a caer al hoyo Todo bien, todo bien Caí al hoyo de la bola Pero aún puedo subir aquí Sin problemas Ay, la bola ya viene Ocultate aquí atrás Bien Y ahora llegaremos al final Rapidísimo Bien Llegamos Y solo miren lo que vino aquí Un colorante de cactus mágico Uniendo esto con un bracito ¿Dónde está? Aquí está Es la mano verde Esto parece una mano venenosa Y para probar su poder Vino a una cueva repleta de mosquitos Ay, detesto los mosquitos Pero utilizaré mi super golpe en ellos Toma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto los atrapa a todos Todos están presos en esa cosa verde ¡Vaya! Eso de allí explota Y genera veneno Ahora, ahora toma Toma, toma, toma Cuadrados de veneno Cuadrados de veneno para ustedes Va a explotar En 3, 2, 1 Y allí va Ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Todo mi alrededor genera veneno Soy muy venenoso Y suelto gases también Miren esto Son gases Este gas apestoso Hace que cualquier mob A mi alrededor muera Hasta los esqueletos No pueden aguantar El poder de mis gases Solo miren Solo miren Todos están cayendo muy rápido Toma esto esqueleto Toma Este es el poder del gas De mi golpe Pero el siguiente golpe Es mucho mejor Que todos estos golpes Que tengo hasta ahora Porque para el siguiente golpe Necesitaremos Un pararrayos mágico O sea Será un puñetazo de rayos Quiero soldar rayos Con las manos ¡Hagámoslo! Solo que para obtener Ese pararrayos mágico Dependeremos de la suerte Porque este es el nivel De los bloques De la suerte De Stumble Guy Escogeré uno para saltar Le di Le di Ahora este Le atiné de nuevo Ahora se ve Que va a ser ese de allí Ay Fallé Fallé Y me caí No podemos ser los últimos Veamos cuál es el siguiente ¿Cuál es el siguiente? No voy a pisar No voy a pisar Yo voy a empujar a alguien Toma golpe Vaya Era ese Era ese Rápido Rápido Vamos Pasa todo el mundo Pasa todo el mundo Ay No lleguen primero Pero aún no termina Tendremos que ser los primeros En llegar a la final De este mapa Y así obtendremos El pararrayos Intentaré adelantarme A todo el mundo aquí Vamos Ahora vamos por el trampolín Ven Por aquí E iré por aquí Bien Logré pasar Acelera así Convirtiéndote en bola Espera esta cosa Que esa cosa nos derriba Y ahora Hay algunos helicópteros Hay algunos helicópteros Intentaré pasar por ellos Sin que me derriben Aquí miren Pasó Pasó Bien Salte por aquí arriba Y allí vamos a la línea de meta Y ganamos Y aquí está El pararrayos mágico Vaya Solo debo ir Y unirlo con la mano Y obtuve la mano De los rayos Si utilizo sus poderes Vaya Caen rayos en todas partes Probemos aquí Más rayos Más rayos Caen rayos en todas partes No tengo miedo De los rayos Miren este camino de aquí Está repleto de plantas carnívoras La oveja solo tuvo que acercarse Para que aparezca Pero cuando no hay nadie cerca Se ocultan Así Lo que estas plantas carnívoras No saben Es que mi golpe de rayos Puede acabar con ellas Así miren Toma rayos Plata carnívoras Toma rayos Vaya Esto es muy poderoso Hay una aquí Hay una aquí Esta es la última Voy a envenenarla Utilizaré mi golpe de veneno Para envenenarla Solo debo usar mi super gas apestoso La única cosa que no es muy bueno Es utilizar los rayos Contra los creepers Porque se quedan recargados Y son aún más fuertes Solo miren ¡Ay! Miren la explosión del creeper recargado Es mucho más fuerte Que la explosión del creeper normal Pero amigos No puedo perder tiempo El hombre sierra Está cada vez más cerca De venir a atacarnos Y por eso necesitamos El siguiente golpe Que es el golpe de césped ¿Qué será que hace? Descubramoslo obteniéndolo Y para obtener el césped Necesitamos llegar Hasta el final de este bosque Solo que está toda Repleta de lodo Entonces lo que voy a hacer Es intentar ir por aquí arriba Transformate en balón Para ir más rápido Y vamos a saltar así Ahora está esta cosa que gira Así que si caemos en el río Tendremos problemas Porque yo no sé nadar Bien Llegamos aquí ahora Siempre debemos esperar Que llegas arriba Para poder correr Luego corremos bastante Hay un sujeto viniendo Pero no va a pasarnos Vamos a subir por aquí Por aquí Ese sujeto de allí Quedará detrás Miren Pasamos por aquí Y aquí ya está la línea de meta Pero no se acaba por aquí Aún no tuvimos el césped Para obtener el bloque de césped Debemos ser el último sobreviviente En esta plataforma Parece sencillo Hay un poco de gas Que sea apestoso allá abajo Y quien caiga en él muere Solo que están estos láseres Que se la pasan apareciendo Y si uno de los láseres nos toca Nos convertiremos en churrasco Debo esperar que todos estos Se transformen en carbón Para que así podamos ganar Salta por este Por este Dale un golpe a este Para que se caiga allí Y se convierta en churrasco Bien Ahora salta por aquí Por aquí ¡Un cerro! ¡Ganamos! Y lo que obtuve ahora Fue un césped Un césped mágico Este césped mágico Si lo uniera aquí Cuando un bracito normal Se transforma en un brazo ígne ¿Qué será que hace? ¡Ay! ¡Ay! ¡Anocheció! ¡Anocheció de la nada! ¿Por qué es de noche? ¡Ja, ja, ja! Hice que anochezca Para que Atos esté aún más aferrado ¡Y ya estoy llegando! ¡Oh no, amigos! El cabeza de sierra Debe estar llegando ¡Es por eso que se hizo de noche! Pero voy a probar aquí Mi súper golpe ¡Wow! La tierra Esto... Esto hace hoyos Igual a un creeper Esperen Déjenme intentarlo de nuevo ¡Rompe! ¡Wow! Esto lanza tierra por doquier ¡Toma! ¡Toma golpe de tierra! ¡Golpe de tierra! ¡Ay! Medio que hizo un hoyo Y acabé metiéndome en el hoyo ¡Salgan, zombies! ¡Salgan! ¡Utilizaré mi súper golpe! ¿Qué es esto? ¡Levanta toda la tierra alrededor! ¡De tan fuerte que es el golpe! ¡Toma esto, zombie! ¡Toma! Cada vez que ataca uno de estos zombies Obtengo un brazo más Necesito esos brazos ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Provocó una súper explosión aquí! ¡Calma! Este brazo es muy explosivo Esto será excelente Contra las cabezas de sierra Porque él no es muy bueno Para enfrentar explosiones De esos zombies que maté Obtome un brazo más Y este esqueleto Puedo derrotarlo con mi súper gas El súper gas es el mejor de todos Pero también está la mano de rayos ¡Tomen rayos! Y esta mano explosiva de tierra Es muy fuerte Esto destruye todo el camino Imagínense llegar a una aldea Con este súper golpe ¡Destruye todas las casas! Podemos destruir casas Con este súper golpe Vaya, miren No quedó nada de la aldea Pero amigos Queda poco Queda muy poco Para que venga el cabeza de sierra Y por eso debo obtener El siguiente golpe Que es el golpe de agua Para apagar este fuego Que me está quemando Y para obtener el agua mágica Necesitamos llegar hasta el final De este tobogán de agua Seré rápido Y saltaré por aquí Arriba de todo el mundo Vamos, vamos, vamos Pasa por esa cosa ¡Vaya! Eso derriba un montón de personas Solo viene ese sujeto allí conmigo Pero yo estaré enfrente suyo también Aquí hay varias curvas Y podemos utilizarlas estratégicamente Podemos saltar por fuera Del tobogán de agua Ahora solo le daré la curva Porque no quiero arriesgarme así No puedo estrellarme Entonces la estrategia es Siempre esquivar Esas cosas con las que Podríamos acabar estrellándonos Bien Ay, ay Golpeé la hélice Eso no es bueno Pero logramos volver a la pista de agua Y pasamos Pero aún no obtuve el agua Para obtener el agua mágica Debemos quedarnos hasta el final En esta plataforma Solo que todo el tiempo Llegan bloques Que intentan derribarnos Lo que podemos hacer Es estorbar a nuestros oponentes Derribándolos así Golpeemos aquí a algunos más Siempre dando golpes Siempre dando golpes Me quedaré aquí arriba Repartiendo golpes Ay, fallé el golpe Fallé el golpe Eso no es bueno Pasemos por aquí Luego los golpeamos Para que se caigan atrás Ay, ay, ay Esta cosa Pasemos por aquí Listo, listo Solo miren Todos ellos van a caer Todos ellos van a caer Están adorados No pueden pasar Funcionó Miren aquí Aquí está el agua mágica Juntando el agua mágica Con el bracito Listo La mano de agua Y esta mano es capaz de crear tsunami A los Endermans no les gusta el agua Entonces solo miren Colocaré el agua aquí Toma Toma Enderman Ay, fallé Ay, fallé el golpe ¿Vieron el golpe que me dio el Enderman? Pero yo también soy un luchador Ven Enderman Aparece Porque pondré agua Vamos aquí, miren A darle un golpe a la araña Toma araña Toma araña Vaya La araña está flotando Con tanta agua Esto es un super tsunami Está apareciendo un montón de agua La araña desapareció La araña se esfumó Habría la misma cosa con la gallina Toma gallina Toma golpe de agua Vaya El mob empieza a flotar Y empieza a escurrir aguas alrededor Amigos, esto es muy bueno Ay, cae el agua Pero ahora yo soy el atos de agua No importa Toma Creeper Toma Subiendo es literalmente un remolino de agua ¿Va qué va subiendo? El Creeper es lanzando hacia arriba Tú también quieres esqueleto Entonces toma ataque de agua Toma Vuela Vuela esqueleto Vuela Allí va él Allí va él Va a subir ¡Wow! Ahora el esqueleto ya está en la luna Solo queda un golpe personalizado Para poder enfrentar al cabeza de sierra Y es el puñetazo de oro ¿Será que voy a transformarlo todo en oro? Obtengamos ese oro mágico Y para obtener el oro Necesitamos ganar la carrera de Hot Wheels Hay un montón de personas queriendo ese oro Pero lo que voy a hacer es saltar aquí Por aquí arriba Y pasar a todo el mundo Pasa, solo miren Todo el mundo fue derribado Ahora nos transformamos en balón Para ir rapidísimo Luego iremos encima de esta cosa Que nos impulsará hacia el frente Y pasaremos por estas gomas de mascar voladoras Logramos pasarlas todas Tomaremos un carrito en los túneles Ya tengo el carrito Solo debo acelerar el carrito Bien, esquivé la bola No recibí el balonazo Ahora, solo debo ir muy rápido Solo debo ir muy rápido Girar aquí Girar aquí ¡Ay! ¡Ay! Perdí, perdí el checkpoint Pasamos por la boca del cocodrilo Y una acelerada más Y ganamos la carrera Solo que los piratas están robando todo nuestro oro Y quien sobreviva Se quedará con esos oros ¡Fuera de aquí, piratas! ¡Fuera de aquí! ¡Vaya, tienen cañones! ¡Tienen cañones! ¡Están lanzando bombas! Quedémonos aquí Hay una bomba acercándose Vaya, casi me caigo al agua Casi me caigo al agua Quedan cuatro por caer Y luego ganaremos Solo queda esa niña de allí Tendremos que encontrar un modo de hacer que se caigan ¿Cómo voy a hacer eso? Explota aquí a mi lado ¡Ay, ay, 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 ay! Ese barco es muy malo Ese barco es... ¡Listo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! No sé cómo, pero se cayó Y obtuvimos el oro mágico Ya vamos a unirla con la mano Y tenemos la mano de oro ¡La mano de oro! ¡Mira, Piglin! ¡Mira, Piglin! Todo mi alrededor se convierte en oro El cabeza de cierre ya está aquí ¡Ya llegó! Llegó la hora de enfrentarlo Solo mira, Piglin ¡Mira cuánto oro! ¿Qué es eso? ¡Se convirtió en un bloque de esmeralda! ¡Ah, pero es la hora! ¡Es ahora que enfrentaré al Chainsaw Man! ¡No, ataque de fuego! ¡Ataque de fuego a él! ¡Golpéalo con la mano de fuego! Está aguantando Está soportando el fuego Es muy fuerte Será mejor que vaya por aquí ¿A dónde se fue? Está atrás de mí ¡Atrás de mí! Entonces ahora voy a cogelarlo ¡Toma hielo! ¡No atrapen el hielo! Voy a golpearlo aquí Solo que aún no está perdiendo vida Por más que utilice el hielo ¡Él va subiendo! ¡Va subiendo! ¡Pero no pierde vida! Y lo peor es que desaparece Y no podemos ver hacia dónde fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apareció aquí atrás ¿No funcionó mi golpe de hielo? Entonces utilizaré mi super gas ¡El super gas! ¡Utiliza el super gas! ¿Qué hora que te han atrapado? ¡Toma esto Chainsaw Man! Ni siquiera el super gas le hace daño ¡No es posible! ¡No es posible! Que ni siquiera el super gas funcione ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mira el subido está bajando! ¡Mira el subido está bajando! ¡Amigos! ¡El super gas está funcionando! ¡El super gas le está haciendo daño! ¿Cuántos daños ya recibió? ¡Vaya! ¡Recibió aún más daño! ¡Pero aún tengo la mano de los rayos! ¡Para utilizarlo en su contra! ¡Toma rayos! ¡Toma rayos! ¡Ay! ¡Se está teletransportando! ¡Y ahora desapareciendo! ¡Toma rayos! ¡Miren! ¡Saltó! ¡Saltó muy alto! ¿Qué es eso? ¿En dónde caí? ¡Caí en un hoyo! Ya que caí en un hoyo Utilizaré ahora la mano de tierra La mano de tierra es para hacerle mucho daño ¡Toma! ¡Arrojé bloques por todas partes! ¿Y dónde está? ¡Se teletransportó! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una vez más! ¡Mano de agua! ¡Toma golpe de agua! ¡Allí va! ¡Saltó disparando! ¡Fue disparando hacia arriba! Ahora solo debo esperar a que caiga Porque respira mucho daño ¡Ay! ¡Ay! ¡Apareció aquí! ¡Apareció aquí! Entonces es ahora Es ahora que utilizaré más rayos ¡Rayos contra él! No está funcionando Hasta recuperó su vida con esos rayos ¿Saben qué? Lo transformaré en un bloque de esmeraldas ¡Vaya! ¡Vaya! Recuperó aún más su vida Creí que transformándolo en un bloque de esmeraldas funcionaría ¡Toma! ¡Toma golpe! Funcionó Se convirtió en un bloque de esmeraldas Aún está por aquí ¡Él aún está aquí! ¡Tiene la vida llena! Utilizaré mi superpoder de los gases El superpoder de los gases Es lo que más le hace daño Estaré lanzándole rayos ¡Esto! ¡Listo! Subida hasta por la mitad Ahí solo que estoy subiendo ¡Fue alcanzando por mi propio golpe! ¡Fue alcanzando por mi propio golpe! ¡Y arrojándose arriba! ¡Toma ataque! ¡Ataque de gases! ¡Ataque de gases! ¡Miren! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Se cayó! ¡Cayó amigos! ¡Lo vieron! ¡Jason Man fue derrotado! ¡Pero un momento! Apareció otra voz barbuita pochita ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Eso es este sujeto! ¡Vaya! ¡Allí viene! ¡Toma ataque de fuego! ¡Toma ataque de fuego a él! ¡Llenaré todo esto de fuego! ¡Ese pochita no me atrapará! ¡Allí está! ¡Allí está él! ¡Se está quemando! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy a congelarlo Voy a congelarlo Y estaré haciéndole daño Este daño verde Este daño verde hace mucho daño Esto también se teletransporta Se esfuma de la nada Pero está en el hoyo Está en el hueco ¡Toma daño verde! ¡Toma daño verde! ¡Tómate! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Y miren lo que soltó aquí ¡Un corazón! ¡El corazón del hombre sierra! ¡Y amaneció de la nada! ¡Logré derrotar al hombre sierra! ¡Y ahora seré muy rico con mi golpe de oro! ¡Este mundo es libre del hombre sierra! ¡Dejen like y suscribas al canal! ¡Adiós! ¡Adiós!